Es el mayor aumento diario de casos en Alemania desde que la pandemia comenzó hace un año. Con más de 30.000 nuevos contagios el jueves, los hospitales temen una cuarta ola de COVID-19. Para nosotros la situación es muy tensa. Todas las camas están llenas e intentamos atender los casos urgentes lo mejor posible. Los hospitales están llegando a sus límites absolutos, tanto con COVID como sin él. Para el personal médico, ahora estamos en la cuarta ola y es una carga enorme. La edad media de los pacientes es de tan solo 40 años y en una semana la hospitalización ha aumentado en un 40%. Los políticos señalan como responsable a la tasa de inoculación relativamente baja, ya que el país no ha hecho obligatoria la vacunación para el personal sanitario. El miércoles el ministro de Salud dijo que la pandemia está lejos de terminar y pidió controles más estrictos. La verdad es que habría muchos menos pacientes con COVID-19 en la UCI, si todos los que pudieran hacerlo se vacunaran. Puedo entender perfectamente la frustración del personal médico, que, dada la carga que supone en su vida diaria, pregunta por qué no se vacuna más gente. Menos del 67% de los alemanes ha recibido la pauta de vacunación completa y solo 2 millones de ancianos tienen la dosis de refuerzo. En exteriores, la mascarilla sigue siendo obligatoria y cada vez más espacios públicos exigen el pasaporte de vacunación. Pero, según una encuesta reciente, el 66% de los alemanes no vacunados dicen no querer recibir el inoculante bajo ninguna circunstancia.